Y encantado de estar acá, en la ciudad de New Jersey, presentando todos nuestros potajes ricos de Perú, ¿no? Hemos venido en esta oportunidad a esta feria gastronómica, interesantísima, nos parece que el Perú está creciendo y en buena hora vamos a dejar bien parado el nombre del Perú. ¿De repente va a abrir un restaurante aquí en Nueva York? Sí, estamos haciendo los contactos, ya hay algunas propuestas para Virginia, para Nueva York, y acá en New Jersey también hay una persona que ya nos hizo contacto, ojalá sea dentro de poco, porque realmente sí, las colonias latinas, todos lo saben valorar, para nosotros es un orgullo, como repito. Ahí en la Choza Náutica los esperamos, nuestro local principal de Breña, estamos nosotros de 10 de la mañana a 10 de la noche y tenemos una carta muy amplia, la comida ya es fusión, utilizamos mucho todo lo que es fruta, lo que es licores, tenemos una carta de 180 platos en pescado y mariscos, algo de Mediterránea, de todo un poquito. ¿Qué ha presentado aquí? ¿Qué ha traído por esta feria? En esta oportunidad nosotros tenemos lo que es realmente el tiradito, estamos haciendo un tiradito muy clásico, muy natural, donde presentamos el plato al momento, hemos traído el producto fresco, le echamos un poquito ya de concentrado, le agregamos simple y llanamente el ajicito, con este ajicito limo, que nos ha costado mucho meterlo a la valija, porque esto ha sido todo un trabajo, acá en la fragata, mi amigo NINFO, pues hemos dado el toque del sabor. La leche de tigre, que podrá ver, se está presentando, dame un minuto, se está presentando la leche de tigre en un copón, este copón, sírvelo por favor, para que lo vean, sírvelo por favor, es algo pocas veces visto acá, pues de esta manera la gente por eso ha causado sensación, como podríamos repetirlo, ¿no? Escuché que iban a preparar la leche de tigre más grande, ¿han logrado? Sí, mira, mira, acá tenemos nosotros más o menos 60 litros, ya van saliendo como 14 copas de estas, la gente apegado, como se dice, de eso se trata, nos da mucho gusto, como repito.